Tres meses tardó la final de la Copa Élite. Después de 22 partidos, el trofeo vislumbra a su nuevo poseedor, para lo que Quidad y Marsella se engala de sus goleadores como clave. Títulos en mente, escasamente dos y de goleador, empezando en los tres años que estuve acá en la liga, estuve tres años seguidos en las ligas, en las divisiones menores, y bueno, pues esperemos ratificar este año también. Por el lado de Marsella, la responsabilidad estará en Haider Álvarez, pues el goleador Jorge Girón fue uno de los seis jugadores que salió del equipo durante el receso. Pero el reemplazo no es ajeno a las redes contrarias, Álvarez estará a una sola diana de su antecesor. Yo venía con él, pues siguiéndole los pasos, yo estaba también con él, yo pues en las circunstancias que él no pude estar, en cosas que él no pude estar, pues yo fui en vez de él. Los artilleros de los finalistas cuentan con el común denominador del roce profesional. Los entrenos son agresivos y en los partidos ya se ve el cambio, se ve como más tranquilidad a nivel profesional que a nivel de sub-20. Acá se ve como más el forcejeo de mal choque. Yo fui a probar al Bucaramanga, jugué, pues estuve entrenando con la B, pues desafortunadamente no se dieron las cosas y olvidé al equipo. Duelo de goleadores esta tarde a partir de las cuatro en el campincito. ¡Están 30 minutos! ¡Está 30 minutos! Gracias por ver el video.